que tienen que ver con este proceso de selección interna de un cargo que Morena tiene marcado de manera estatutaria, le llaman coordinadores de la 4T. Ya eligió Morena, su Consejo Nacional, a una coordinadora nacional, que es la doctora Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ahorita Morena está en su proceso de selección de coordinador a nivel estatal. Cabe señalar que por lo general, aunque no siempre ha sido así, por lo general, quien es elegido o elegida como coordinador estatal se convierte posteriormente, cuando se abre el periodo legal electoral, se convierte en candidato o candidata a un determinado. cargo. No siempre ha sido así. Es por lo general, es en la mayoría de los casos, intervienen distintos factores. Entonces, si le pedimos a producción, comenzamos con estos videos que preparamos para la transmisión de hoy. Ya viendo la tabla concentrada de los 10 puntos de la regla, cómo se distribuyen en cada uno de los 8 atributos, vemos cómo Javier May se lleva los 10 puntos y en la última pregunta, que es la interna, la mujer más posicionada es Yolanda Osuna con 15.7%. Bueno, vemos en este video, se está hablando del resultado del estado de Tabasco, en donde Javier May, secretario de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay que señalar que Morena decidió seleccionar al hombre mejor posicionado y a la mujer mejor posicionada, porque como se tiene que cumplir el requisito legal de que 5 de estas candidaturas, cuando se dé el plazo legal, correspondan a mujeres, entonces Morena decidió dar a conocer hoy, como acabamos de ver, en el caso de Tabasco, al hombre mejor posicionado, Javier May, y a la mujer mejor posicionada, que en el caso de Tabasco fue Yolanda Osuna. Si nos pasan el siguiente video, por favor. Primero felicitar a nuestra dirigencia nacional por este ejercicio democrático. Esto es nuestro movimiento, donde todas y todos participamos en igualdad de condiciones y el pueblo manda. Hoy nuestro movimiento, nuestro partido, ha hecho este ejercicio preguntándole a todos los veracruzanos. Estos son los resultados. Vamos a trabajar mucho en Veracruz, en unidad. Nuestro movimiento, aunado con el Partido Verde, con el PT, tenemos una presencia fuerte y, sobre todo, una gran responsabilidad. Así lo asumo. Nos espera mucho trabajo, pero estamos preparados para ello. Les agradezco a todos mis compañeros, a todas mis compañeras, esta participación, esta unidad, y sobre todo la madurez política que hoy estamos presentando. Por amor a Veracruz. Ahí vamos a estar todos. Gracias. Bueno, pues este video es el relativo a Veracruz, en donde la encuesta fue ganada por Miguel Huerta, encargado de los programas de Manuel Huerta, perdón, encargado de los programas de Bienestar en el Estado de Veracruz, y por nuestra magnífica, lo tengo que decir, magnífica secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nale, quien logró la proeza de construir una refinería para procesar 340 mil barriles diarios en cuatro años. que es una proeza, tomando en cuenta que la última refinería que se construyó en México fue en el lejano 1979. Entonces, bueno, Rocío Nale, la mujer mejor posicionada, quedó en primer lugar, y Manuel Huerta. Ese es el caso de Veracruz. Si se tiene el video de Yucatán, que creo que no, pero sí estoy seguro que se tiene video de Puebla, y al menos una captura de pantalla del caso de Morelos. Entonces, si producción nos pasa, Puebla... Ahí está Puebla. Exacto. Miren, estamos viendo en el caso de Puebla, quien ganó la encuesta por parte de los hombres es Alejandro Armenta, senador de la República por parte de Morena, y en el caso de las mujeres, Claudia Rivera Vivanco, expresidenta municipal de la capital de Puebla. Ellos son el hombre mejor posicionada y la mujer mejor posicionada en el caso de Puebla. Y hace apenas unos cuantos se dio a conocer el resultado de Morelos. Si por ahí tienen la imagen de Morelos, ahí está. Queda Margarita González, que estuvo hasta hace poco tiempo en la Lotería Nacional, y como hombre Víctor Mercado. Ese es el caso de Morelos. Creo que no tenemos el de Yucatán, que fue el primero que se dio hoy en la jornada. Quedó Verónica Camino, y quedó uno que le dicen Guacho Díaz, en el caso de Yucatán. Entonces, hasta el momento, porque Morelos es el último caso que se ha presentado, con esto llevan cinco, todavía faltan estados importantes como Jalisco, como Ciudad de México, Guanajuato, para completar estos nueve estados, y también falta Chiapas. Más o menos se prevé que por ahí de las nueve de la noche, quizás, se tengan ya los resultados de hombre y mujer mejor posicionadas en este proceso interno de Morena para selección de los coordinadores y las coordinadoras de la 4T, y que probablemente, cuando llegue el momento legal, probablemente se conviertan en candidatos a la gubernatura. Entonces, si podemos ver a producción el video, tenemos un video...